Nuestro pueblo, viva al Señor, donde los dedos esperan, donde el nombre fue. Señor, vencer a mi, como el Espíritu Santo, se venga a regalos, con su mundo, su amor. Señor, vencer a mi, como el Espíritu Santo, vencer a mi, como el Espíritu Santo, se venga a regalos, como el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, con su amor. Señor, vencer a mi, como el Espíritu Santo, con su amor. Señor, vencer a mi, como el Espíritu Santo, Señor, vencer a mi, como el Espíritu Santo, vencer a mi, como el Espíritu Santo, con su amor. Amén. 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 Amén.